Esta historia comienza con una carrera de cards en las calles de la ciudad, donde nos presentan a Franklin a punto de chocar, contándonos cómo terminó ahí. Su papá era un militar que siempre se mudaban de lugar, de país, no tenía verdadero hogar ni amigos, conocía mucho, pero cuando llegó a un nuevo pueblo no vio nada nuevo, pero eso no lo detenía de hacer nuevos amigos, y con los consejos escritos del abuelo tenía la seguridad de romper el hielo, y así conoció a un niño, a Linus, impactado de la labia del niño, y le contó de un concurso de la calabaza gigante, el cual quería ganar, emocionándose, hasta que Franklin arrancó una de sus calabazas, poniéndolo a llorar. Aún así, el niño continuó, y al encontrar un stand con limonada, se la tomó, pensando que la vendía, pero la niña se enojó. Lucy cobraba por tips, no por limonada, gritándole, ya que su confianza la irritaba, así que lo ahuyentó con su mal humor. Aún así, el niño no se detuvo, y siguió pensando cómo hablar mejor, cuando en su camino encontró un perrito, era Snoopy, viendo cómo tomaba una tabla, y se fue a surfear a la playa, donde todos en el pueblo estaban, al igual que él, donde Franklin se dio por vencido, y dejó su libro, desanimándose, hasta que vio caer una pelota, y ahí conoció a Charlie Brown, que le agradeció, y lo invitó a jugar con él, y esta vez, este niño lo entendía, y a sus chistes, con esto, Franklin volvió a tener fe, y al llegar a un restaurante de pizzas, y al ver a Snoopy, quería entrar, pero vio que Lucy estaba, escuchando cómo lo criticaba, aún así, iba a entrar, pero de la nada llegó un niño, y se estrelló con un kart, espantando a los demás, pero muy contento, les contó a todos, que entrenaba para el derby de karts, que quien ganara, se llevaría un trofeo, y pizza gratis, por un año entero, y así, todos estaban haciendo parejas para el derby, pero nadie quería estar con Charlie Brown, al igual que Frank, y al ser los últimos, ofrecieron ser pareja, dicho esto, en la tienda de herramientas, todos buscaban material para construir sus karts, y ahí, Franklin tomó un último volante, al igual que la loca de Lucy, que le decía que ella lo necesitaba más, que él no iba a ganar, y menos con Charlie Brown de compañero, y se dio cuenta que lo necesitaría, al igual que mucha suerte, aún así, Franklin no le importó, y fue al patio con Charlie, donde consiguió mucho material para el kart, y al ver un carrito, Franklin le dijo que lo usaron para armarlo, aunque fuera de su hermanita, que lo regresarían a la normalidad, y así, fueron al garage, donde midieron, cortaron, y fueron uniendo piezas para formar el carrito, Franklin puso jazz, música para animar el momento, y enseñarle a Charlie a disfrutar, dicho esto, continuaron construyendo, y después de un largo trabajo, pararon a tomar algo, hablando un rato, donde Franklin le contó, que le encantaría ser astronauta, y de su vida mudándose, que no era tan padre como sonaba, y Charlie le contó, que eso era algo que le encantaría hacer, conocer lugares, y ser jugador de Pro Bowl, en fin, todos seguían construyendo sus carritos, diseñando, calculando, mientras Charlie y Franklin, camuflajaron su kart, para que nadie los vieran, y fueran a probarlo, y Charlie le contaba, que Linus era su mejor amigo, que tenía que conocerlo a fondo, antes de juzgarlo, dejando a Franklin pensando, y aún más, que le preguntó si tenía un mejor amigo, alguien que fuera incondicional, y lo conociera de verdad, pero Franklin claramente no tenía uno, dejándole ver, que Charlie lo podía hacer, haciéndolo sentir bien, en fin, subieron a su carrito, y rodaron por el camino, iban tan rápido, que panicó a Charlie, pero a Franklin, le gustaba la adrenalina, y no pararon, estaban a punto de chocar, por lo que Charlie puso el freno, empeorando el momento, que terminaron estancados en un lago, con esto, Franklin se enojó mucho, ¿por qué hizo eso?, diciéndole cosas feas a Brown, entonces la lluvia cubrió la ciudad, y Franklin no podía descansar, sintió que hizo algo mal, entonces salió en medio de la noche a buscar su kart, cuando de repente encontró a Charlie, él no se quería rendir, y sabían que mañana era la carrera, no se desanimaron, y lo iban a arreglar, poniéndose a trabajar, y así, cuando el derby comenzó, y todos se alistaron, Charlie y Franklin llegaron, se pusieron cascos, y rodaron a la acción, manejaron a toda velocidad, como si fuera de Formula One, arrebasando a los demás, a uno sus carritos se le rompieron, y al pasar por Snoopy, se ardió, y activó un propulsor, que lo sacó volando, por lo que Charlie y Franklin fueron a la deriva, hasta que la hermanita de Charlie, tiró un carrito en medio del camino, que al esquivarlo, chocaron, y que la neurótica de Lucy ganara, al ver esto, Charlie Brown estaba muy enojado, furioso, estuvieron a punto de ganar, pero Franklin no decía nada, frustrando a Charlie, lo que realmente le importaba, era ganar para ser aceptado, y tener amigos, pero Charlie le dijo, que ya tenía uno, a él, que lo aceptaba como era, aceptando que perdieron, pero que no se iban a dar por vencidos, así que tomaron su carrito, y continuaron a la meta, donde todos se preguntaban dónde estaban, y al verlos, dejaron a Lucy para aplaudirles, animándolos a continuar, y así todos les vitorearon, más que a la ganadora, por fin Franklin fue aceptado, e iban a comer pizza con los demás, entonces al llegar al restaurante, todos se juntaron, y Franklin al llegar, le dio la buena noticia a Charlie, que se quedaría en la ciudad, todos lo felicitaron, por fin se sentía en casa, tenía amigos, su familia estaba estable, y por fin tenía una ciudad a la cual llamar hogar, y todo gracias a Charlie Brown, jugando sin parar, y así terminó Snoopy 2, vaya, que película tan cortita, digo, lo único que no me encantó, es que Snoopy no aparecía tanto, solo como cameo, pero el mensaje de la película es muy poderoso, la amistad, es algo muy difícil de encontrar, pero cuando llegas a conocer a alguien, que te acepta con todo y tus problemas, es algo bastante llenador, y como dicen las señoras, los verdaderos amigos, se cuentan con los dedos de la mano, nunca vas a tener más de 5, que son de verdad, y Franklin reflejó lo difícil que es hacer uno, y lo fácil que es perderlo, se siente feo, pero es parte de la vida, no lo sé, un mensaje muy bonito y verdadero, la recomiendo mucho, dura como 40 minutos, y la pueden encontrar en Apple TV Plus, una gran gran animación, si les gustó, ¿qué opinan? Coméntenlo, denle like, y compartan con los demás, para así hacer un poquito más grande este pequeño canal, y bueno, aquí les dejo la primer película que habla más de Snoopy, se las dejo en descripción, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis. ¡Gracias!